El bienestar es algo muy cotidiano, lejos de la política y lejos de acciones de gobierno, son satisfactores básicos que hay que resolverle a la gente. Fuga Cero es un programa que atiende en menos de 72 horas cualquier fuga de la llave pluvial o fuga de aguas negras. En este primer año hemos invertido más de 170 millones de pesos para regenerar la infraestructura hidráulica en la ciudad de San Luis Potosí. En el marco del bienestar nace el programa de Corazón Mi Familia, donde concentramos todo el bienestar familiar. Se desarrolló el programa más ambicioso de atención a la familia. Hacemos atenciones médicas, odontológicas, oftalmológicas, dentales, de verdad acciones muy importantes para conservar a la familia integrada. Con Voy por San Luis hemos logrado la representación en eventos importantes nacionales e internacionales en materia deportiva. Pudimos lograr en este año de gobierno ser reconocidas como una de las 50 ciudades en el mundo que reconoce y adquiere el derecho a la cultura como un derecho universal. Fuimos reconocidos como tal por todas estas acciones que desarrollamos a lo largo de un año. Sí es posible. Enrique Galindo. Primer Informe de Gobierno.